Estoy cansado de pensarte con el pecho roto El sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantar Los besos que no te di, te los hubiera robado Extraña te me tienes con los ojos colorados Pero lo mismo es tan solo que solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé y no te había superado No, 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 no